Se viene el momento de la sentencia, señores. ¡Fuerte el aplauso para presentar a las siete parejas finalistas! ¡Ya lo viste bailando 2016! ¡Mirá, acá están los mejores siete! La buena noticia que tenemos un elenco espectacular. La mala noticia que lamentablemente una pareja hoy se tiene que ir del certame. Acá están todos los siete mejores. Sí, acá están. Fede Bar, Laurita Fernández, los campeones. Nicole Newman, Jorge Moliniers. Peter Alfonso, Flor Viña. Charlotte Carija, Leandro Nimo. Señores. Se viene... Atención. Se viene... Ah, siete, no, perfecto. Pensé que había más parejas. Atención. Lo que les quiero decir es... Hoy se pasa de ronda con 45. Ah, bueno. ¡No, no, no! Complicado. Qué fuerte. Señoras y señores, votación pareja número 3. Peter Alfonso, Flor Viña. Pedrito, lamentablemente... Lamentablemente van al duelo. ¿No llegan ya? No, no, 34, no llegan ya. 34. No te puedo creer. Así que, no, lamentablemente... Amigo, qué duelo. Fuerte, eh. Pero bueno. No vino Paula, no vino... No vino, no trajimos a nadie, ¿no? No, tenía un poquito de dolor de panza. Era la intención venir, así que el próximo ritmo... Bueno, está llegando, estamos llegando. Desde agosto está. Si no la grabamos como... Terminamos. La grabamos en tape y la... Si no, la mandaríamos en tape. La gran Salomone que Paula... Ahí está Paulista. Señores, Peter Alfonso y Flor Viña tienen 34. Lamentablemente no llegan. El voto secreto del señor Ángel de Brito es un 7. Y Peter Alfonso y Flor Viña van al duelo de esta noche. No, Pedro. Señoras y señores, 5 parejas entran al duelo de esta noche. Abrimos la aplicación del 13 para elegir quién sigue en el bailando. Hoy se va una pareja, sí o sigue. Lo vamos a hacer rápido el duelo. Entrás a la aplicación del 13 y votás a tu pareja favorita. Tu primer voto es gratuito. Llamás al asterisco 13013 y seguís las instrucciones. Si querés que sigan. Y acá mensaje de texto, ¿eh? Si querés que sigan, mandá mensaje de texto. Nicol y Jorge Molinier. Baila Nicol al 13-0-13. Si querés que sigan, Peter Alfonso y Flor Viña. Baila Pedro al 13-0-13. Si querés que sigan, Charlotte Canigia, Leandro Nimo. Baila Charlotte al 13-0-13. Si querés que sigan, el polaco Barbie Silenzi. Baila Polaco al 13-0-13. Si querés que sigan, María del Cerro. Nicolás Villalba. Baila María al 13-0-13. Se viene la segunda pareja. Se viene Peter Alfonso y Flor Viña. A ver cómo les va a dar este baile. Segundos que van a bailar el duelo. Música, maíz, pero... ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueve, escampas, son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra ¡Eso! Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, adoré tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las bolsas ¡Bueno! 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 ¡Señores! ¡Bailaron Peter Alfonso Florviña! ¡Excelente baile en este duelo! Dos parejas han bailado, si querés que sigan ellos Baila Pedro al 13-0-13 O entrarás a la aplicación del 13 o llamás al asterisco 13-0-13 ¡Se viene la tercera! Quedan cuatro parejas Señores Queda la de Nicole Neumann, Jorjito Molinier Si vos estás votando, baila Nicola al 13-0-13 La de Peter Alfonso Florviña Baila Pedro al 13-0-13 La de Charlotte Canige y Leandro Nimo Baila Charlotte al 13-0-13 La del Polaco y Barbie Silenci Baila Polaco al 13-0-13 O entrás a la aplicación del 13-0-13 Se viene la segunda pareja salvada esta noche ¿Hay decisión, Ángel? Hay decisión y es dividida, de vuelta ¡Qué nervios, por Dios! ¡Señores! ¡Segunda pareja salvada esta noche! ¡Que se va a meter entre las seis mejores! ¿Será la de Nicole y Jorjito? ¿Será la de Pedro y Flor? ¿Será la de Charlotte y Leandro? ¿La del Polaco y Barbie? ¿Cuál será? Los coach sufren como los participantes Señoras y señores La próxima pareja salvada por decisión dividida La va a anunciar el señor Ángel de Brito La segunda pareja salvada esta noche Es la pareja de Pedro Alfonso ¡Sí! Pedro Alfonso está entre los seis mejores Y él bailando Pedro Alfonso entre los seis mejores Y él bailando con Flor Villa A dos pasos de las semifinales ¡Vamos, eh! Sí, era hoy complicadísimo Era duro Durísimo, pero bueno Ahora el bailando está así Lo que tiene de duro lo tiene de hermoso Así que estamos felices de estar acá Ahora queremos pasar el ritmo libre Después el karma de los cinco Y después, bueno, todo puede pasar Pero estamos muy felices Muy felices En ningún momento del año Estuvimos con la energía que estamos ahora Realmente estamos con todo Por Arcoiris Apoyado por toda esta gente Que es muy importante para nosotros Así que muchas gracias al jurado Y bueno, nos vemos ahora en unos días A meterle A meterle con todo Muchas gracias Hay gente que está haciendo cosas increíbles Para juntar su... No sé, para ayudarnos en el teléfono Que a veces es difícil Así que muchas gracias A toda la gente que nos apoya Y a vos y a tu familia Porque la verdad que es muy difícil Yo siempre le digo gracias por poder Porque él tiene una complicación muy grande Ahora en su casa Paulita siempre está ahí bancándonos Está mal del ciático Y me levanta a mí Que soy bastante grandulona todo el tiempo Así que gracias por poder una vez más Vamos, eh Bueno, vamos Salude a Lali Que es su amiga Señores Peter Alfonso Clorbilia Entre los mejores Señores